Bueno, muchísimas gracias a Robert, Mauricio, Eric, muchísimas gracias por venir. Sé que el viernes es un día un poco difícil para todos. Me imagino que tendrán muchas cosas por hacer, muchos compromisos, la diversión también que todos quisiéramos tener. A mí también me gustaría, pero bueno, no sé si han visto las noticias, lastimosamente la situación está un poco difícil aquí, especialmente en Alemania. Entonces, bueno, por mí mejor estar en la casa y estar tranquilo. Y bueno, por suerte ya estoy igual vacunado, pero nada es seguro, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, les agradezco bastante con esta actividad. Puedo estar tranquilo en la casa, sano y salvo, y compartiendo mi conocimiento con ustedes. Así que muchísimas gracias, Robert, Mauricio, ustedes son alumnos ejemplares, la verdad. No solo su participación, su, bueno, todo lo que han hecho. Bueno, siempre están a punto, como es, a la hora precisa que inicia la clase. Es algo de admirar, la verdad. Ahora entiendo, cuando yo era igual alumno en la universidad, en el colegio, los profesores, en verdad, sí. Creo que algunos no tenían mucha paciencia con esto de la impuntualidad por parte de los estudiantes. Bueno, yo entiendo. La verdad, ahora creo que, bueno, estamos con un grupo de personas adultas y todos tienen compromisos con el trabajo, con tantas cosas. Pero, bueno, es satisfactorio que podamos iniciar puntualmente las cosas. Y muchísimas gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias de corazón. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Eric, una vez más, este pequeño favor de, bueno, si es que se unen más compañeros a la clase, por favor, para que les habilite el ingreso. Creo que ya cambió usted la opción, ¿no es cierto? Ahora ingresan nomás, tranquilamente, sin necesidad de ser admitidos. Bueno, no lo sé. Pero, en todo caso, bueno, si es que ojalá su internet no, bueno, no se desconfigure o algo y pueda acompañarnos por el resto de la clase para que les deje ingresar a los compañeros. Porque, bueno, en estos últimos capítulos, bueno, tengo mucha información. De hecho, conecté dos pantallas adicionales a mi laptop. No sé si han visto en estas historias que a veces comparto y es porque a veces, bueno, manejo la documentación de Python por un lado, las slides por otro. Y, bueno, la pantalla principal aquí. Listo, Juan Carlos, se acaba de unir también al grupo. Y vamos a dar por iniciado esta clase. Listo. Juan Carlos, muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por venir en este viernes. Y listo, vamos. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ya. Perfecto. Y he preparado igualmente un playlist. Lo busqué en YouTube. Bueno, algunas fuentes. Sobre todo, creo que es importante para los videos encontrar música sin copyright. Y para que no haya problemas luego, cuando subimos los videos. Y, bueno, encontré un playlist especial para la clase de ahora. Espero que les guste. Es como esta música retro de los 80 para programar justamente. Bueno, así dice el playlist. Veamos qué tal. Perfecto. Espero entonces, bueno, sí. Espero que se esté escuchando el audio. Activa esta opción en Zoom. Bueno, listo. Entonces, bueno, nos habíamos quedado aquí, justo en esta parte. Bueno, estábamos, bueno, en esta parte sobre los textos que nosotros generamos en, bueno, los archivos de texto. Y habíamos nosotros creado un archivo de texto para, bueno, para esta práctica, para esta primera práctica. Les había dicho que el objetivo, bueno, en una primera instancia, era, bueno, un archivo así tipo lista de CSV. Tal y como lo tenemos aquí. Es algo sencillo, ¿no es cierto? Nombre, apellido, edad y una nota final. Nosotros habíamos creado esto. Para este efecto, nosotros habíamos, bueno, les aconsejé que creé, que, bueno, vayamos creando una carpeta. Que se llama archivos, lo tengo yo aquí. Y, bueno, aquí voy guardando cada una de las cosas que vamos haciendo. Y vamos abriéndole uno por uno. El día de mañana no voy a cerrar esto. Entonces, bueno, en un inicio habíamos creado solamente un archivo de texto de nombres, nada más. Ya habíamos leído el archivo. Nuestro objetivo era esta interacción con el programa, con el editor de texto, leer solamente la información. Bueno, lo habíamos hecho. Y a continuación, en lo que nos quedamos la clase de ayer, era, habíamos creado un archivo de texto notas.txt. Que, básicamente, es algo parecido a lo que, bueno, les mostré en las slides. Habíamos creado, bueno, unos nombres aleatorios aquí. Total, tenemos 10 campos. Bueno, un nombre, apellido, la edad y una nota final. Y, bueno, nuestro objetivo, o lo que, bueno, planteo, y vamos a terminar en la clase de ahora, va a ser la presentación de estos datos de esta manera. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a presentar aquí, bueno, nombre, apellido, edad, nota final, de esta manera. Vamos a... El objetivo de esto es la presentación de datos de un .txt, ¿sí? Y, como ustedes pueden, bueno, vaticinar, hay muchos pasos. Les dije, bueno, aparentemente es algo fácil. Bueno, aparentemente, pero esto de archivo siempre genera confusión. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Esto sí, no vamos a hacerlo como los capítulos anteriores de tuplas, de sets, de diccionarios. Entonces, con lo cual, bueno, con la experiencia que ya teníamos en listas, era un poco más fácil ir más rápido en esos temas. En este tema, vamos a hacerlo suave, despacio. Quiero que asimilen bien esto, porque, como les dije, este deber es un poquito complicado. Bueno, lo planteé así. Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos, como les digo, paso a paso. Entonces, cualquier duda, por favor, que ustedes tengan, me la hacen llegar. Sí, es que, de repente, no estoy pendiente a veces del chat. Entonces, ¿tienen alguna duda? Por favor, me interrumpen nada más. Prenden el micrófono y me dicen, Sebastián, por favor, para ahí un momento. Explícame esto de aquí. Listo. Entonces, en primer lugar, bueno, ya tenemos creado esto. Tenemos creado nuestro archivo de texto. Vamos a minimizar esto. Y vamos a crear aquí, bueno, nos quedamos en este, sería el ejercicio 1, ejercicio 2. Aquí está un poco mal estructurado esto. Voy a cambiarlo un poco. Voy a cerrar esto un rato. Vamos a estructurar bien esto. Entonces, estamos en la carpeta ejercicio 1. O llamémosle esto, ¿cómo le podemos llamar? Ejercicio A voy a llamarlo. Voy a organizar las carpetas por letras. Y los códigos por números, para que no haya una confusión aquí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos ejercicio 1, ejercicio 2. Vamos a abrir nuevamente esto. Y ahora vamos a crear un ejercicio 3 en la carpeta B. Perfecto. Vamos a hacer eso. Listo. Entonces, creamos un nuevo archivo de texto y ponemos ejercicio EJ-3 y con la extensión PY. Listo. Vamos a cambiarlo. En Sublime ya nos reconoce automáticamente la extensión de Python. Perfecto. Entonces, bueno, en este nuevo archivo de Python, vamos a hacer lo que es la lectura y extracción de datos. Sí, vamos a hacer paso a paso esto. Entonces, en primer lugar, bueno, como ustedes saben, vamos a crear la variable. Vamos, tenemos Germán se une a la clase. Entonces, notas, file. Ponemos un nombre al archivo de que vamos, en primer lugar, a abrir. Entonces, va a ser igual a open. Bien, y bueno, en nuestro caso, como ustedes pueden observar aquí, bueno, tenemos nuestro txt en la misma carpeta donde tenemos nuestro código de Python. Es por eso que no es necesario dar el path. El path, para quien no lo, bueno, no lo conocen, ya lo vimos en nuestro capítulo de módulos y paquetes. Al momento de hacer clic aquí, bueno, tenemos el path donde se encuentra exactamente cada uno de nuestros archivos. En este caso, no es necesario. Entonces, sería, ponemos esto como un string. Simplemente, notas.txt. Perfecto. Y lo vamos a leer. Entonces, recordarán, teníamos algunos modos. R, W, A. En este caso, vamos a seguir trabajando con el modo read. ¿Sí? Que básicamente es como only read o read only. Solamente lectura. Entonces, bueno, vamos a analizar una vez más. Voy a abrir esto. Voy a tenerle abierto esto de aquí. Dice, notas.txt no existe. Dice, sí. Vamos a cerrar. Creo que esto pasó porque cambié el nombre de la carpeta. Entonces, voy a volver a abrir. Listo. Entonces, bueno. A ver, voy a minimizar esto un poco para que se vea mejor. Listo. Vamos a tener esto bien pendiente. ¿Sí? Y, bueno. Como ustedes pueden observar, la primera fila de datos es el encabezado. Tiene las propiedades, las características de los datos. ¿No es cierto? Nombre, apellido, edad, nota final. El resto son los datos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para, bueno, dar esa presentación que les mostré, en primer lugar, tenemos que extraer un título. Y el título lo extraemos de la siguiente manera. Entonces, sería este, esta variable, notas file, ¿sí? Punto readline. Perfecto. Y después aplicamos un strip. Bueno, ya vamos a recordar. No sé si se acuerdan del strip. Básicamente, ¿qué es lo que hacía? El strip nos eliminaba los espacios en blanco de un string, ¿sí? O también los saltos de línea. Y como ustedes pueden observar en el archivo de texto al final, en esta parte, bueno, leemos una línea y al final del 6, justo en esta parte, tenemos un salto de línea y tenemos después el nombre Sebastián. Entonces, lo que hacemos con este strip es básicamente, bueno, eliminar ese salto de línea que hay entre el 6 y Sebastián, ¿sí? Perfecto. Entonces, dicho esto, bueno, aquí solamente para recordarles, teníamos un método readlines, ¿sí? Y ahora estamos utilizando un readline. Entonces, ustedes pueden imaginar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El readlines utilizamos para leer todo el archivo de texto, de principio a fin, tal y como lo dijimos ayer. Y el readline lo utilizamos solamente para la primera línea. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a imprimir, bueno, aquí el encabezado, ¿no es cierto? Bueno, solamente para que se den cuenta que lo que estamos haciendo es básicamente imprimiendo el título de esta manera. Listo. Luego, bueno, solamente, esto es como una práctica, vamos a averiguar qué tipo de dato es este título que estamos haciendo aquí. Listo. Y, bueno, vamos a dar un espacio, un salto de línea, lo vamos a dar por medio de este print. Y luego, vamos a utilizar otro método que habíamos visto de strings. Entonces, vamos a transformar. Vamos primero a correr a ver qué tenemos. ¿Sí? Listo. Miren, el encabezado dice nombre, apellido, edad, nota final. Básicamente esto de aquí. ¿Ya qué pasa? Entonces, aquí voy a hacer esto, miren. Voy a quitar el strip momentáneamente. Y vamos a ver qué pasa cuando le dejo así. Miren, si se dan cuenta, aquí me da el salto de línea. Me imprime el salto de línea que yo tengo entre, bueno, como les había dicho, entre nota final, entre la L y la C. ¿Sí? Entre la L y la C tenemos un salto de línea. Y cuando yo incluyo el método strip, básicamente elimina este salto de línea. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Y como ven, esto se guarda como una variable tipo string. Perfecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, no sé si se acuerdan, teníamos otro método, de strings, que era para convertir a lista. Y nosotros definíamos el separador, que por defecto era el espacio. Entonces, ¿qué método es este? El split. ¿Listo? El punto split. Entonces, vamos a generar una lista con estos datos de encabezado. Entonces, vamos a llamarlo title. El nombre es irrelevante. Solamente como una sugerencia de mi parte, siempre poner nombres de variables que nos den una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, sería title.list es igual a title.split. Y vamos a definir el parámetro que separa, bueno, una palabra de otra, que en este caso es la coma. Y como pueden observar, es la coma lo que me separa una variable de otra. Perfecto. Entonces, vamos a imprimir esto. Entonces, el título.list. O perdón, el title.list. Vamos a llamarle de la misma manera que lo hemos grabado. El title.list es igual a title.list. Perfecto. Y vamos, una vez más, a imprimir el tipo para que vean, bueno, esto ya no sería necesario, pero con todo, no está de más de esta verificación. Vamos a darnos cuenta de que se trata de una lista. Entonces, miren, title.list sería, ahora tenemos cada uno de nuestros datos de encabezado, ¿no es cierto? Nombre, apellido, edad, nota final, como una lista. Y, bueno, como ustedes saben, el siguiente paso, bueno, sería vamos a recorrer esta lista. Entonces, para cada elemento que se encuentra dentro de este title.list, por favor, imprímeme el elemento. Y acabamos este loop.por. Entonces, este sería el primer paso, ¿sí? Ustedes pueden observar. Ya tenemos, ya, cada uno de estos, bueno, nombre, apellido, edad, nota final. Hasta aquí estamos bien. Perfecto. Entonces, antes de continuar, bueno. Listo. Yo creo que, bueno, read, solamente una explicación de lo que ya les dije. Entonces, read line y read lines. Read line, por ejemplo, si tenemos este, es el archivo .txt, ¿sí? Tiene, por ejemplo, cuatro líneas de texto. Línea de texto 1, línea de texto 2, línea de texto 3, línea de texto 4. Entonces, línea de texto 1 solamente me imprime cuando yo aplico el read line. Y de inicio a fin, desde esta L hasta el 4, es cuando yo aplico el read lines. ¿Sí? Listo. El punto strip ya lo sabe, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un string que dice, hola, Sebas, por ejemplo, con un salto de línea al final. Yo imprimo de esta manera, ¿sí? Vamos a hacerlo por medio de esta herramienta que encontré. Bueno, aquí tienen el salto de línea. ¿Sí? Yo imprimo de esta manera, solamente así, cuando lo que me imprime es justamente esto. Con el salto de línea aquí. Ahora yo aplico el strip e imprimo esto. Y miren, lo que me hace es quitarme este salto de línea. Ya no existe aquí. Igualmente, bueno, aquí ustedes tienen, bueno, este, o soy Sebas, me gusta Python. Bueno, lo que hace aquí es me elimina el salto de línea que tengo al final. ¿Sí? Perfecto. Eso, para si no se acordaban del strip. Bueno, es otro ejemplo de strip, pero no es relevante verlo en este momento. Básicamente, el strip, para esta parte de archivos, va a tener esta aplicación. Perfecto. Listo. Entonces, ahora vamos, vamos a avanzar. Entonces, como yo les había dicho, la posición en la que nos encontramos dentro de un fichero, o dentro de un archivo, bueno, tiene una lógica y una forma de ser. Entonces, esta es una posición, digamos, esta es la posición cero. Y vamos avanzando y, miren, cómo podemos controlar la posición en la que nos encontramos dentro de un fichero. Eso es por medio del método SICK, S-E-E-K, que tienen para ficheros. Entonces, esta sería la segunda, vamos a crear una nueva hoja de código. Y bueno, como les he dicho, no se olviden, como una buena práctica de programación, nuestro archivo notas file, lo vamos a cerrar. Perfecto, y lo vamos a guardar, y vamos a crear uno nuevo. Control-N, vamos a guardarlo. Este va a ser nuestro ejercicio 4. Vamos, como les digo, paso a paso, vamos a ir observando esto. Entonces, bueno, vamos, hay cosas que ya se repiten. Por ejemplo, notas file, vamos a abrir el archivo, lo vamos a abrir en read mode. Vamos a copiar el título, ¿sí? Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, bueno, vamos a hacer esto en un inicio. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a dejarlo, este punto strip, vamos a dejarlo así, de esta manera. Listo, entonces, aquí vamos a tener, bueno, vamos a imprimir, bueno, el contenido de este texte en tres partes. Solamente para que ustedes puedan observar qué es lo que pasa aquí. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, voy a imprimir, bueno, una parte 1, ¿sí? Que sería, bueno, el título, ¿sí? Vamos a imprimir la primera línea que contiene nuestro txt. Y bueno, además de esto, bueno, vamos a imprimir el tipo, que ya sabemos, no sería necesario, pero para que quede aclarado, el tipo nos va a salir, que es un string. Listo. Y ahora, el resto del txt, ¿sí? El resto de esto, de lo que nos queda en el archivo, vamos a llamarlo con una variable resto, de txt, va a ser igual al archivo notas, bueno, a la variable notas file, junto readlines. Vamos a ver la diferencia entre, aquí vamos a ver lo que hace readlines y readlines. Entonces, a continuación, vamos a imprimir la segunda parte de este archivo de texto. Entonces, la parte 2. Perfecto. Y vamos a imprimir, bueno, este resto de txt. Y adicionalmente, bueno, vamos también a averiguar el tipo de variable de este resto de txt. Perfecto. Igualmente, bueno, solamente para saber qué longitud tendría este resto de txt. listo, y como una tercera parte, vamos también a imprimir, ¿sí? Vamos a poner una parte 3 aquí. La parte 3. Vamos a intentar, bueno, volver a leer. Ya sabemos qué es lo que va a pasar aquí. Entonces, imprimimos printnotasfile.readlines. Ya habíamos visto ayer qué pasa cuando, una vez que llegamos al final del archivo de texto, intentamos volver a leer lo que está pasando ahí. Igualmente, vamos a tratar de imprimir en nuestro notasfile.readlines. Vamos a ver qué pasa cuando trato de imprimir esto, cuando trato de ver o hacer esto. Y al final, ya saben, como una buena práctica de nuestra programación, vamos a cerrar el archivo. Listo. Entonces, vamos a correr esto. Vamos a ver qué pasa. Entonces, miren. Listo. Entonces, en primer lugar, bueno, la parte 1 me imprime, como ustedes ven, el encabezado, ¿no es cierto? El readline. Luego, la parte 2, nosotros ocupamos el readlines, ¿sí? Y nos imprime este resto txt. Y como ven, bueno, el readline me retorna un string, mientras el readlines me retorna una lista, como pueden observar aquí. Por eso es que dice que, bueno, el tamaño de esta lista es de 10. ¿Y qué son los 10? Podemos observar aquí. Los 10 serían las 10 filas. Cada fila toma como un elemento de lista, ¿sí? Entonces, hasta aquí estamos bien. Pero, bueno, como ven, nos toma cada elemento de la lista, nos toma con el salto de línea. Y luego, cuando intentamos, bueno, en la parte 3, seguir leyendo el archivo, bueno, lo que hace es devolvernos nada, porque ya llegamos a la parte final aquí. Listo. Entonces, estas 3 partes quería que estén conscientes, bueno, y más que todo, que, bueno, aquí ustedes sepan que el readline, tal y como les dije aquí, esto, bueno, nos devuelve un string. Y este readlines nos devuelve una lista. Ahora, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y esto sí lo podemos hacer aquí mismo, en esta hoja de código, en la parte 3, ¿sí? Y, cuando antes de ejecutar este método readlines, bueno, voy a borrar este readline, o le voy a comentar más bien dicho. Entonces, antes de ejecutar este readlines, lo que voy a hacer, voy a coger este notas file, ¿sí? Y voy a aplicar el método seek. Y voy a poner en cero. Y luego de esto voy a aplicar el método readlines. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Voy a volver a ejecutar esto, ¿sí? Entonces, miren, en la parte 3 nos vuelve a imprimir todo el archivo de texto, de inicio a fin, desde nombre, ¿sí? Desde nombre hasta la última nota, que es 15.3. Entonces, este método seek es el, digámoslo así, el puntero, el cursor del archivo. Y al poner cero, estamos ubicando, bueno, la posición inicial del archivo de texto, ¿sí? La posición inicial, la que se encuentra, bueno, la posición inicial sería justamente esta, y la voy a marcar. Pues esto creo que, bueno, ya lo habíamos visto. Esta justamente aquí, antes de la n, esta es la posición inicial. Y aquí sería la posición final, ¿sí? Al poner seek cero, volvemos aquí. Perfecto. Entonces, eso como aclaración. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros, y esto, bueno, voy a comentar esta línea de código aquí. Voy a ponerlo, entonces, cero sería la posición inicial del archivo. Bueno, voy, para que vean esto y quede más claro, voy a poner, bueno, notas file.seq, y vamos a ubicarlo en la posición 10. Y a partir de la posición 10, voy a tratar de leer una vez más el archivo, y vamos a ver qué pasa. Entonces, miren, estábamos en la palabra apellido aquí, y nos comienza a leer a partir de la L. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer, o lo vamos a ver prácticamente aquí. Voy a hacer esto más grande, para que quede esto más claro. Bueno, vamos a dibujar. Listo, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Miren, sería... A ver, 1, sería la posición aquí, 2, 3, 4, 5, sería aquí 6, sería después de la coma 7. 7, 8, 9, y justamente aquí es la posición 10, ¿sí? Donde comienza la L, que coincide exactamente con lo que tienen aquí. ¿Sí? Entonces, ya quedó entendido. El Seq, básicamente, bueno, para definir la posición del cursor, ¿sí? Donde estamos, bueno, apuntando nuestro archivo. Perfecto. Entonces, igualmente, bueno, aquí hice un pequeño ejercicio práctico para ustedes, para que puedan observar esto de la variable Seq. Entonces, bueno, ustedes pueden observar, aquí es el 1, y acá sería el 10, acá el 31. También el salto de línea es contabilizado como una posición. El salto de línea, en este caso, bueno, el 32. Entonces, depende cómo lo vean. Pueden iniciar desde aquí el 1, desde acá el 1, pero a la final, ya existe una lógica dada por Byron. Perfecto. Eso con respecto al punto Seq. Listo. Vamos avanzando un poco más. Entonces, como les digo, bueno, nosotros lo que deseamos es tener este tipo de presentación. Entonces, queremos llegar a esto, como pueden observar. Entonces, queremos llegar, bueno, tenemos un archivo de notas.txt. Y, bueno, nosotros tenemos algo distinto y deseamos llegar a algo como esto. Entonces, presentar un nombre, apellido, edad, nota final. Presentar el archivo de texto de esta manera. Entonces, ahora sí, vamos a establecer los pasos para llegar a eso. Paso por paso. Entonces, bueno, un pequeño recordatorio. Esto no lo voy a, no lo vamos a hacer en código, porque ya lo hemos hecho tantas veces. Voy a darles este recordatorio. Sí. Vamos a... Listo. Como recordatorio, bueno, ustedes recordarán que sobre lo que les dije en un inicio del valor booleano de las variables. Y les dije que esto en algún momento iba a ser importante recordar. ¿Sí? Y esto es justamente la razón por la que tenemos que recordar esto. Entonces, bueno. Por ejemplo, tenemos un string con la palabra letra. Tenemos un string con un espacio. Y tenemos un string vacío. Sin ningún espacio, sin ningún carácter, sin nada. Por medio del casting, y ustedes recordarán, el casting básicamente era, bueno, en este caso, tecleamos el nombre de la variable, bool, que se refiere a booleano, bool, abrimos paréntesis y ponemos la variable. En este caso, los de string. String1, String2, String3. Entonces, ¿qué variable de String era la que me producía un booleano falso? Como recordarán, era el string que tenía un tamaño de cero. Es decir, que no contenía absolutamente nada, ningún carácter. En este caso es el String3. El espacio en blanco incluso me considera como un truco. Ahora, bueno, como ustedes recordarán, ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un string, que sea hola, coma, amigo, coma, sebas. Por ejemplo, utilizamos el split definiendo la variable de separación y convertimos esto a list. Entonces, estos son los elementos que vamos a utilizar para generar esta presentación de datos del punto txt. Listo. Entonces, vamos a otro recordatorio. Bueno, aquí vamos a aplicar el loop, el bucle while. Básicamente, ustedes recordarán que nosotros decimos, bueno, entonces, de acuerdo a esto, si el String1 con la palabra letra me genera un booleano de true. Si yo pongo, por ejemplo, while String1, de esta manera, me va a generar un bucle infinito, un loop sin fin, porque la condición siempre va a ser true. Nunca vamos a llegar a esta línea after while. Lo mismo va a pasar con el String2. ¿Es cierto? El String2 era un espacio y este también era true. Entonces, nos va a generar un loop sin fin. En cambio, el String3, bueno, nos genera un valor booleano de falso, evaluado por medio del casting. Y si nosotros decimos, while String3, en este caso, bueno, nunca vamos a entrar al loop, porque esta condición es falso. Entonces, nunca se va a imprimir ningún ok y simplemente vamos a pasar a la siguiente línea de código, que es el print after while. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, dicho estos recordatorios, que son básicamente los elementos que vamos a utilizar para realizar nuestra presentación de datos, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces, esto sería por medio del ejercicio número 5. Listo. Entonces, más bien hagamos una nueva carpeta aquí. Sí. Esta va a ser ejercicio C. Perfecto. Y esto sería el ejercicio número 5.py. Listo. Entonces, bueno, nuestro objetivo principal, tal y como, bueno, les había indicado, es la presentación, la presentación de datos de un punto TXT. Listo. Vamos a ocupar nuevamente nuestra, nuestro archivo de notas. Entonces, voy a copiar esto, voy a pegarlo aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, en primer lugar, vamos a dividir esto por partes, ¿sí? Para que quede más organizado. Entonces, la parte 1 sería la siguiente. Ya. Vamos a abrir el TXT, el punto TXT, y vamos a extraer, vamos a, sí, a extraer el título o el encabezado, ¿cierto? En este caso, nombre, apellido, etcétera. El encabezado o título, como lo quieran ver. Perfecto. Entonces, vamos a crear nuestro elemento, nuestra variable notas file, ¿sí? Y este notas file va a ser igual a abrir a open. Y sería nuestro archivo de texto, que sería notas.txt. Perfecto. Y lo vamos a abrir en read mode. Por el momento, estamos analizando solamente el modo R o el read, el read only o el only read. Listo. Listo. Entonces, aquí vamos a establecer, bueno, los pasos para obtener el encabezado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no pongamos, no le pongamos con paréntesis, sino así, parte 1, abrir. Perfecto, para que quede más organizado. Bueno, aquí voy a poner el primer paso, como ustedes saben, sería obtener la primera línea, ¿cierto? Del punto txt. Ya hemos hecho esto antes, entonces vamos a llamar esta variable title str, refiriéndonos, ya saben, que el read line nos genera un, o nos devuelve, una variable de tipo string. Entonces, sería title, y en bajo str, sería notas.file.readline, solamente la primera línea, ¿sí? Bueno. Entonces, ya habíamos hecho esto, ¿cierto? Y vamos a saltarnos algunos pasos que están en la diapositiva, creo que están repetitivos. Entonces, vamos a saltarnos algunos, ¿cierto? Notas.file.readline, y esto vamos a aplicar el strip. El strip para deshacernos del salto de línea. Y luego de eso, bueno, vamos a generar, a generar el title, pero a manera de lista. Sí, y esto lo hacíamos como notas.file, bueno, en este caso sería title str, punto, ya sabemos, es el método punto split, ¿sí? Y vamos a dividir esto, los elementos que se encuentren separados por una coma. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a imprimir esto, title list. Listo. Entonces, esto era lo que ya nosotros sabíamos. Y bueno, y si lo queremos hacer directamente, podemos hacerlo notas.file.readline.strip y punto split. Perfecto. Entonces, podemos hacerlo también de esta manera, y sería el title a manera de lista. Entonces, les digo aquí, aquí nos genera un, ah, perdón, que tenemos para saber qué pasa, sería, alguien escribe aquí, no sé qué será, permítame, ah, perdón. Entonces, voy a cerrar esto para que no suene esto del whatsapp. Entonces, sería title list. Entonces, imprimimos esto, directamente, miren, nos hemos ahorrado cuántos pasos. Entonces, esto sería, bueno, yo lo puse en las diapositivas de una manera mucho más explicativa, pero creo que ya con lo que ya les he enseñado, nos podemos obviar esto, sí, y ya saben que esto funciona de esta manera. Entonces, primero, readline, que nos genera un string, el strip, para librarnos del último salto de línea, y el split, para transformar ese string a una lista. Perfecto. Entonces, con eso, miren, prácticamente cuánto nos hemos ahorrado. Aquí les presento, bueno, lo que supuestamente iba a enseñarles, pero creo que no es necesario. Aquí les estoy detallando paso por paso qué es lo que hacemos. Pero como les digo, siempre la clase es diferente cuando estamos en clase online. Conmigo, a veces yo cambio bastante las cosas de que se pueden observar en las diapositivas, y es como el objetivo de que, bueno, esto es una explicación, si quieren más detalle, pero conmigo yo les voy explicando de una vez, entonces me evito hacer este tipo de cosas. Sí, por eso es siempre importante venir a clase. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a crear la parte 2. La parte 2, vamos a crear, bueno, un título de lista, un título de lista, pero este va a ser un título temporal. Entonces ya sabíamos, bueno, vamos a crear una variable title list, pero como les digo, esto va a ser temporal. Y obviamente tiene que ser igual a title list. Ahora, ustedes recordarán, había un problema si yo hacía esto. Entonces, ¿se acuerdan qué problema era? Cuando llegó a lava una lista, una nueva variable. El problema de hacer esto, bueno, si lo podrán observar en las clases, creo que fue en la clase, hace dos clases, ¿sí? Y cuando hacemos esto, si yo cambio un elemento aquí, se me va a cambiar acá. Entonces lo que queremos es solamente una copia, pero una copia independiente, ¿no es cierto? Donde yo pueda modificar uno, pero no se me modifique el otro. Esto de aquí, si ustedes recordarán, y lo había indicado, genera un problema de dependencia de listas, ¿sí? Entonces, para evitar este problema, nosotros habíamos dicho que teníamos que utilizar el método de listas, que es el punto copy. Entonces, el title list, punto copy. Aquí estamos generando una copia del, bueno, de esta lista, este title list, pero que no tiene ninguna dependencia, ¿sí? Entonces, si yo cambio algún elemento de esta lista, no se me va a modificar la otra lista. Y eso es exactamente lo que nosotros deseamos. Perfecto, esa es la parte 2. Ahora, vamos a la parte 3. La parte 3 sería, vamos a recorrer la lista hasta el primer dato, ¿sí? Entonces, para esto, bueno, vamos, nosotros al momento que hicimos este notas file, aquí, y cuando aplicamos este método ReadLine, en el archivo de texto, vamos a cerrar esto, y vamos a abrir el archivo de texto que tenemos aquí en C, que es el que estamos utilizando. Entonces, cuando aplicamos ReadLine, nosotros nos encontramos acá, ¿sí? Entonces, lo que yo deseo es volver al inicio, volver a esta posición. Entonces, para eso, como ya sabemos, vamos a aplicar nuestro método Seek. Entonces, notas file, punto Seek, y volvemos a la posición inicial. Volvemos acá, ¿sí? Ya vamos a ver, todo esto tiene una explicación. Entonces, con esto, volvemos a la posición 0 del archivo, del punto TXT. Perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, una vez más, notas file. Vamos a leer la primera línea, ReadLine. Vamos a saltarnos, ¿sí? Es encabezado de una manera formal. Y luego, a partir, o sea, una vez que volvemos a 0, volvemos una vez más acá. Estamos haciendo este ejercicio, bueno, también para repasar este SIG. Y también, es bueno siempre cuando queremos volver a modificar el archivo de texto, bueno, resetearlo en un inicio y desde ahí volver a trabajar. En este caso, bueno, solo hemos hecho una modificación, pero a veces, ya tenemos algunas líneas de código, no sabemos exactamente dónde se encontrará el cursor del archivo. Entonces, una buena práctica es resetear esto, volver a la posición 0 y desde ahí volver a trabajar el archivo, ¿sí? Entonces, saltamos el encabezado. Entonces, básicamente aquí saltamos el encabezado. Y a partir de esto, bueno, vamos a crear un, bueno, una lectura para la primera fila de datos, ¿sí? Que sería notas, file, datos, ¿sí? Y esto va a ser igual a notas, file, punto, ReadLine. Y a continuación, vamos también a aplicar el strip. Es decir, estamos aquí. Luego, leemos esta línea y eliminamos el salto, este salto de línea que existe entre el 6 y la S. Entonces, vamos a capturar esto como un string. Y si ustedes, bueno, lo quieren observar, lo podemos imprimir para ver qué pasa aquí. Notas, file, datos. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, miren. Lo que me imprime es justamente esto. César, Silva, 34 y 13.6. Eso es justamente lo que nosotros deseábamos. Entonces, ¿sí? Perfecto. Listo. Entonces, después de esto, bueno, tenemos nuestro título como una lista. Tenemos también nuestra primera fila de datos. Y aquí sí, la siguiente parte es la presentación de datos. Como ven, no es tan complicado esto, pero hay que explicar bien cada uno de los pasos que se tienen que dar. Entonces, la parte 4, no es la, como decir, la parte final, es la presentación de los datos. Listo. Entonces, para esto, bueno, yo en las slides hice una especie de rotulado que me muestre esto. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer más o menos parecido a lo que se había planteado aquí. Entonces, algo así, más o menos. Es... Y aquí, básicamente, lo que hice, bueno, voy a poner aquí unos asteriscos. Y voy a poner presentación de datos. Y aquí voy a volver a poner, bueno... Y ajá, cada uno de losまたos hay que poner en el camino. Gracias. 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 La última posición de la lista, lo que nosotros necesitamos en primer lugar es que este contador, bueno, se resete, vuelva a cero y además, bueno, el notas file datos, el que teníamos aquí arriba, ¿sí? Aquí es lo que, bueno, ustedes tienen que diferenciar. Notas file datos es, bueno, un elemento de tipo file. Lo que estamos aquí generando es un string y lo que tenemos aquí es una lista. Entonces, espero que, bueno, vayan, esto es un poquito complejo de entender en un inicio, pero por eso lo estamos haciendo paso por paso. Entonces, aquí vamos a volver a tomar el notas file datos, ¿sí? Y este va a ser igual a notas file. Vamos a sobre escribir esta variable punto read line, ¿sí? Y punto strip. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos diciendo, miren, cuando nosotros acabamos de leer, bueno, leemos César, leemos Silva, leemos 34 y leemos 13.6. Es decir, cuando llegamos a leer este último dato, ¿sí? Este contador, bueno, se va nuevamente a cero y nosotros vamos a actualizar nuestra string, este string notas file datos con el siguiente elemento del archivo de texto, que sería este. Acabamos con esto y luego leemos este de acá. Acabamos con este y luego este de acá. Acabamos con este y luego este de acá. Y así consecutivamente hasta llegar hasta el final, ¿sí? Listo. Y, bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a generar un salto de línea para tener básicamente lo que teníamos, bueno, lo que les había mostrado acá. Básicamente este de aquí. Entonces, como pueden observar, aquí, bueno, tenemos, leemos nombre, apellido, edad, nota final y aquí un salto de línea. Y luego volvemos a empezar este recorrido. Entonces, poco a poco, como ven, ya va tomando forma esto. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que pasa con este contador desde un inicio. Listo. Ahora, ese sería el if. Ahora vamos a la condición else. ¿Qué pasa si es que no se aplica ese if? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es básicamente, bueno, la lectura. Vamos a generar este nombre. Digamos, nombre, césar, apellido, tal, edad, tal, nota, tal. Entonces, vamos a leer esto, ¿sí? Y sería, bueno, este title list, ¿sí? Que habíamos, esta variable que habíamos puesto desde un inicio. Y esta va a leerse en contador, ¿sí? En la posición cero. Aquí vamos a generar lo que es la palabra nombre, apellido, edad. Estas, estas palabras del encabezado las vamos a generar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, title list contador, y lo vamos a poner en forma de título. Porque como ustedes recordarán, aquí están en minúsculas. Entonces, los vamos a poner en forma de título por medio de title. Vamos a capitalizar la primera letra de cada una de estas, ¿sí? Punto title. Listo. Esto por un lado. Ahora vamos a poner, bueno, como un elemento, vamos a poner los dos puntos, tal y como teníamos en nuestra presentación. Y a continuación, vamos a poner el valor. Y el valor viene dado por esta variable, notas, file, datos, list, ¿sí? Y esto también viene dado por el contador. Entonces, vamos a leer. Tenemos dos listas y estamos básicamente leyendo elemento por elemento. Igualmente, estos elementos de la lista también los vamos a imprimir en caso de que sean, bueno, valores de cadena de texto. Los vamos a imprimir en manera de título, ¿sí? Entonces, básicamente. Gracias. 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 Vamos al último. Sería Carlos Pérez, 20 y 15.3. Listo. ¿Qué tal? ¿Complejo? ¿Sí quedó entendido? Esta parte es la más importante, creo yo. ¿Qué tal? ¿Les gustó esta manera de interactuar con el archivo de texto? ¿Sí quedó claro esto? O lo van a repasar luego por su cuenta también para ver cómo funciona este programista. Así quedó. Si ven aquí hemos aplicado básicamente todo lo que hemos aprendido. Condicionales, loops, métodos de string. Mauricio dice que debe repasarlo. Francisco dice que hay que revisarlo. Perfecto. La verdad. Una revisión más. Perfecto. Entonces, bueno. Esto les aconsejo. Vayan. Háganlo con tranquilidad. Luego de la clase. Revisen una vez más el código. ¿Sí? No se olviden el punto que posiblemente les va a confundir un poco. ¿Sí? Va a ser este de acá. No se olvidarán de esto. Esto es lo que más quiero que tengan en cuenta. Recuerden. Si tenemos un string vacío. ¿Sí? Es lo que pasa al final cuando terminamos de leer. Ya salimos del wipe. ¿Sí? El string vacío genera un false. Lo pueden ver acá. ¿Sí? Cadena vacía nos genera un false. Es lo que básicamente pasa aquí. Entonces. Leemos línea por línea. ¿Sí? La primera línea. La segunda línea. Tenemos un string. La tercera línea. La onceava línea. Luego volvemos a leer. Ya tenemos cadena vacía. Tenemos cadena vacía. Salimos del wipe. ¿Sí? Entonces. Bueno. Vayan poco a poco. Esto si quieren. Bueno. El día de. Esperan. Permítanme. Capaz. Bueno. Mañana mejor. Bueno. Vamos a ver esto una vez más. Voy a correr el programa. Pero voy a correrlo. En otro. No aquí en. En sublime. Sino con un programa más formal. Y con un id más formal. Posiblemente voy a. Tener listo mañana el visual studio code. Y vamos a hacerlo con un debugger. Con un depurador. Posiblemente. Y ahí vamos a observar. Parte por parte. Qué es lo que pasa aquí. Pero. Como tarea. Por favor. Bueno. Al final de la clase. Yo les voy a dejar este código. Que. Bueno. Creo que es un poco más entendible. Que el código de las slides. Las slides está. Un poco más. No lo sé. Extenso. Entonces. Analicen este código. Hasta el día de mañana. Una vez más. Y. Lo volvemos a revisar el día de mañana. Pero. Básicamente. Este solamente es la estructura. Sí. Y ahí como les digo. Varias otras. Otras maneras. Más. De poder. Presentar estos datos. Y bueno. Lo interesante sería. Me encantaría. Que ustedes. Con los conocimientos. Que han adquirido. Hasta el momento. Me digan. Sebastián. Encontré otra manera. De hacer esto. Y me parece. Mucho más fácil. Y entendible. Yo estaría. Completamente. Emocionado. Si fuera. Si ustedes. Me corrigen. Por así decirlo. Y me dan otra. Otra solución. Factible a esto. Pero. Como les digo. Esta es la manera. Más. No lo sé. Factible. O más. Entendible. Que encontré. Esta parte de archivos. Les voy a ser muy honesto. Bueno. No encontré. Tanta información. En. En los cursos que yo hacía. Dan muy poco. La verdad. Dan lo básico. O sea. Miren. Así se abre un archivo. Así se. Adiciona elementos al final. Pero lo que yo. Deseaba. En este curso. Y en este capítulo. Era ir más allá. Era. No sé. Presentar. Estos. TXT. Y bueno. Hay miles. Miles de maneras. De cómo hacerlo. Pero quería hacerlo. De la manera. De una manera distinta. A los cursos que había observado. Una manera especial. Pero con todo. El día de mañana. Vamos a observar. Con más calma. Con más calma. Por medio de un depurador. Por el momento. Vamos. A continuar. La clase. Pero. Queda también. En ustedes. Revisar. Luego de la clase. Por favor. El día de mañana. Ahora. Vamos a ver. Los otros modos. Por los cuales. Bueno. Hasta. Hasta el momento. Solo hemos observado. Este modo. R. El modo. Read. Pero. Como les dije. Bueno. Habían. Algunos. Modos. Así. Recuerden. en la sección de chants. Hay que empiezo terror. Como los padres. Tener Cutter Corrinaktos. Pero eles nuestros Jesús育 cielos. Converte. Qué cities. Tentó. Incas. spendica. Territor. Otra. Oye. Allyобраз. Gracias. 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 Dice. Bueno. Open. Recibe los siguientes parámetros. File. El modo. Bueno estos. No los hemos visto todavía. No es necesario tampoco. Pero aquí nos dice incluso bueno todos los modos también que tenemos. Bueno. Que hemos ido analizando este. Etc. Open for reading. El doble b. Que es. Open for writing. Concating. The file first. esto es bueno algunos no los vamos a ver les digo no es necesario el más es lo que vamos no uniendo la leer el doble de a la básicamente el más nos hace todo lo cierto riz y wright wright y wright a pen y read listo entonces y pachito tú como ves tu pregunta si es bueno lopen es una función que viene dentro de python cuando nosotros ya lo instalamos entonces no sé si ya quedó respondida totalmente totalmente claro gracias 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 panchito gracias a ti no se olvidarán de esta función help cuando tengan alguna duda nosotros habíamos hecho con el print por ejemplo entonces igualmente dice miren print valios y pueden ver se acuerdan el en el final que les explique alguna vez igual por ejemplo el type se demora un poco a veces pero al final siempre nos carga entonces igual miren es una clase y nos ponemos nos devuelven más básicamente qué es lo que hace cómo funciona etcétera listo esto ya vamos a ver esto esto es la clase es la lo que es la clase y la la programación orientada a objetos pues bueno esto recibe nombre de constructor como les digo bueno ya vamos a ver nos acercamos nos falta un capítulo más y vamos a llegar a esa parte listo entonces vamos a ver bueno en esta en esta nueva sección vamos a ver lo que es bueno escribir sobre escribir sobre escribir si archivos y esto es bueno por medio de w right y right más perfecto entonces vamos bueno vamos aquí básicamente bueno dentro de este nuevo ejercicio de y no voy a crear en este momento si no voy a crear un archivo de texto vamos a ver qué pasa cuando corro el código de esta manera si entonces voy a decir un nuevo file vamos a crear una nueva un nuevo tec bueno un nuevo file una nueva variable nuevo file que va a ser igual a nuestro open sí y vamos a ponerlo con el nombre nuevo punto txt y lo vamos a abrir en este modo w y bueno el w también tiene que ir en forma de string sí y vamos a ver qué pasa si es que hago esto si vamos a correr bueno no pasa nada lo cierto en en la consola de python pero nos vamos a nuestra carpeta y podemos observar que se acaba de crear este nuevo punto txt obviamente está en blanco no hemos hecho nada aquí pero ustedes pueden observar esto no existía si lo voy a borrar por si acaso dirán sebastián creo que nos has mentido y creaste en una de tus otras pantallas y bueno lo voy a hacer de manera de esta manera para que ustedes puedan observar entonces aquí voy a correr esto y miren se me acaba de crear el nuevo punto txt entonces este w prácticamente crea si el el archivo bueno el archivo de texto dentro de la carpeta que estamos utilizando listo obviamente está en blanco no hemos hecho nada todavía si ahora sí vamos a escribir esto pues voy a volver a borrar esto o bueno voy a dejarlo más bien ahí sí perfecto y bueno ahora voy a hacer un nuevo digamos nuevo 1 si vamos a crear un nuevo archivo en primer lugar si vamos a crear este nuevo 1 punto txt y a continuación además de crearlo para que no me quede en blanco voy a escribir algo sobre esto entonces vamos a decir nuevo file y vamos nuevo guión bajo file y vamos a utilizar el método right sí y vamos a poner aquí lo que deseamos que nos salga dentro del punto txt entonces vamos a poner aquí por ejemplo línea de texto 1 sí veamos con w por ejemplo pues así y luego de esto bueno vamos a darle un salto de línea sí y vamos a poner aquí una línea de texto 2 2 bueno el modo w modo right perfecto luego de esto bueno como buena práctica de programación como les había indicado siempre el nuevo punto file vamos a cerrar el archivo nuevo punto close listo aquí es bueno hasta aquí llegamos en esta parte luego vamos a abrir nuevamente pero lo vamos a abrir en ritmo sí entonces nuevo file vamos a volver a crear esta variable vamos a decir va a ser igual a open listo va a ser igual a este nuevo punto txt nuevo 1 punto txt vamos a volver a abrir esto y vamos a abrirlo en modo read only read y vamos a coger el texto básicamente de existe aquí entonces vamos a decir aquí tenemos otra una nueva propiedad bueno podemos hacerlo de dos maneras cierto una manera es por medio del read lines sí y otra que hace lo mismo que el read lines es el read tal y como está así pues puede ser read lines o read ambos me leen todo el archivo de texto sí y luego de esto vamos a imprimir el texto y vamos a imprimir también para que bueno lo vean el tipo de variable de este texto y una vez hecho esto entonces aquí una vez hecho esto vamos a volver a cerrar el archivo nuevo file punto close vamos a ver qué pasa aquí entonces vamos a guardar listo entonces vamos a ver qué pasa aquí nos va a crear un archivo nuevo 1 punto txt vamos a correr esto listo bueno no vamos a ver esto por el momento vamos vamos a abrir y miren se me acaba de crear bueno este archivo nuevo 1 línea de texto 1 con w línea de texto 2 con w si y lo voy a borrar por ejemplo esto voy a borrar esto de aquí si entonces voy a salir esto esto de aquí también los voy a hacer por ejemplo aquí un salto de línea vamos a hacer otra línea línea de texto 3 por ejemplo y aquí vamos a hacer una línea de texto 4 bueno para que quede claro les dije bueno podemos utilizar read read lines vamos a hacer de las dos maneras entonces voy a volver a minimizar y voy a correr esto de aquí bueno el read lines lo que me hace básicamente bueno me imprime todo como como una lista y ahora bueno voy a volver a cerrar esto ahora voy a decirle el read vamos a ver la diferencia entre bueno el read prácticamente bueno ya pueden ver que hace read lines y que hace el read el read me devuelve todo como un string un string largo un texto largo y el read lines me divide todo como ya saben bueno en una lista y eso sería bueno la diferencia y vamos a ponerlo también para que bueno ustedes no se olviden de esto entonces read lines me devuelve la lectura completa el txt como lista y el read todo el txt como un string entonces miren ahora que yo hice esas modificaciones tenemos estas nuevas líneas línea de texto 1 con w hasta línea de texto 4 cuando debe perfecto entonces ahora hay algo más aquí que de gana ya qué pasa por ejemplo miren yo tengo este nuevo 1 txt esta vez no voy a borrar y no voy a borrar esto simplemente voy a irme una vez más a mi editor de texto y bueno voy a borrar solamente esto de aquí voy a dejarlo en dos líneas y esto voy a volverlo si a ejecutar vamos a ver qué pasa y vamos a hacerlo dentro de este nuevo 1 txt voy a dejarlo incluso esto voy a dejarlo abierto entonces vamos a ver qué pasa entonces control b perfecto ahora voy a solamente a dar clic miren aquí y qué me pasó vean está este mensaje que me salió aquí dice el reloj dice este archivo ha sido modificado por otro programa quiere usted recargarlo entonces vamos a poner sí miren prácticamente me acaba de modificar el punto txt que yo ya tenía y cuando no lo tengo no tengo este archivo lo que me hace es me crea un txt en esta carpeta entonces si ven básicamente lo que hace este rite este rite es bueno es esta operación que le llaman truncate este truncate el truncar o el sobre escribir el prácticamente borrar todo y iniciar de nuevo lo que hace el rite perfecto entendido esta parte con el rite si vieron cómo hemos hecho esta práctica esto es algo que es un poco difícil ponerlo en las slides es mejor verlo en vivo y en directo entonces espero que haya quedado claro esta esta pequeña explicación con el rite perfecto perfecto entonces vamos a avanzar un poco más entonces bueno es básicamente lo que he hecho en este momento con ustedes estoy viendo más o menos si prácticamente es lo que he hecho con ustedes hemos hemos visto todo listo entonces bueno ahora como les dije bueno existe el rite w tal y como lo pueden ver aquí y existe el w más entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos vamos a crear una nueva hoja de código y vamos a guardarla aquí como ejercicio 7 un tope y entonces básicamente lo que vamos aquí vamos a ver la diferencia entre el rite y modo rite y el modo rite plus vamos a ver qué pasa aquí en primer lugar bueno el rite creo que ya está claro cierto bueno pero vamos a volver a hacerlo y vamos básicamente a copiar esto de nuevo no vamos a a entrar bueno vamos a copiar esto quedamos hasta aquí si hasta aquí vamos a ser hasta este close perfecto listo hasta ahí estamos entonces básicamente vamos a poner un nuevo archivo de texto 2 para ya no utilizar este de aquí entonces vamos a hacer aquí por ejemplo entonces vamos a hacer aquí por ejemplo esta es la primera línea de mi txt aquí va a ser digamos en esta es la segunda línea de línea de mi txt listo dos líneas básicamente entonces bueno como ustedes saben ya si yo lo hago de esta manera ejecutó aquí no pasa nada pero si nos vamos acá se nos genera un nuevo 2 txt y me genera esto cierto esta es la primera línea de mi txt y esta es la segunda línea de mi txt entonces bueno yo puedo coger cerrar esto vamos a cerrar este nuevo vamos a borrar este nuevo 2.txt listo ahora qué pasa y si antes de cerrar el archivo bueno qué pasa si yo trato de leer y decimos nuevo para el punto red quiero leer básicamente todo lo que está aquí y después voy a cerrar entonces como pueden observar en la práctica anterior bueno para leer el archivo lo primero que hice fue cerrarlo en este este modo ride yo lo cerré y luego volví a redefinir esta variable nuevo file pero abriéndolo en el modo only read y ahí yo pude leer y ahí yo pude leer el texto ahora lo que yo bueno estoy tratando de hacer ese dentro de este modo ride estoy tratando de leer entonces vamos a ver qué pasa como ven bueno corre este nuevo 2 lo voy a ejecutar y me dice aquí básicamente esto dice yo han soported operation no ridable entonces básicamente nos dice que en este modo ride este modo tranquilo ride sobre escritura yo no puedo leer el archivo si esto me va a generar un error pero bueno nos genera un error al momento de ejecutar pero lo que sí hace es nos crea a él el archivo si ven o sea esto sí nos creó lo que no pudo hacer es leerlo entonces como ustedes pueden ver bueno el error nos dice en la línea 5 y en la línea 5 es al momento que tratamos de leer pero hasta la línea 4 y se ejecutó tranquilamente y ahora entonces bueno voy a cerrar esto entonces aquí solamente como acotación bueno cuando tenemos el modo w aquí no podemos leer el archivo sólo es posible la escritura o también bueno sobre escritura ahora qué pasa cuando yo tengo mi modo bueno no w y bueno vamos a comentar esto no no el w sino el w más entonces como les había dicho este w más si nos permite bueno hacer este esta lectura vamos a tratar bueno vamos a escribir y luego vamos a leer tal y como está ahí de esa manera entonces vamos a ejecutar esto y miren bueno prácticamente bueno no nos no nos da nada aquí sí porque porque tenemos que leer bueno imprimir esta esta variable en la en la pantalla de de salida de python vamos a volver a eliminar este nuevo 2.txt entonces ahora sí vamos a tratar de ejecutar y miren no me sale nada por qué por qué pasa esto entonces básicamente lo que hace miren es una vez más vamos al estudio de este sic el cursor no sé si se acuerdan no ya habíamos visto esto es por cierto nuestro punto sic que es nuestro cursor entonces básicamente lo que hace es bueno me genera este archivo de texto nos genera estamos aquí básicamente los primer paso crea este nuevo 2.txt segundo paso va creando letra por letra entonces de aquí digamos de este es mi cursor creo esto creo después de estar acá hasta llegar acá y mi cursor se encuentra aquí justamente aquí y después de esto cuando se encuentra aquí mi cursor yo intento leerlo intento volver a leer entonces obviamente que me va a salir tengo algo más aquí no entonces eso es básicamente lo que pasa no me imprime un string vacío porque ya no tengo más he llegado al final de mí de mi archivo de texto entonces qué tengo que hacer para leer lo que yo he escrito ahí antes de aplicar el read entonces obviamente lo que tengo que hacer es resetear mi cursor entonces nuevo file tengo que aplicar el método sic y volver a la posición 0 y ya saben que con sic con esto volvemos a la posición 0 de mi txt y entonces aquí si yo ejecuto esto entonces miren aquí sí qué es lo que está pasando entonces vean se me vuelve a crear mi nuevo 2.txt entonces en primer lugar lo que pasa aquí bueno es a ver primero me crea este nuevo 2.txt luego escribe dentro de este 2.txt escribe esta esta es la primera línea salto de línea es decir voy tengo acá y esta es la segunda línea de mi txt entonces el cursor se encuentra aquí justo aquí donde está el mouse luego aplico esta línea de código 7 que dice nuevo file 6 0 entonces de lo que está aquí el cursor se me viene acá pues aquí está mi cursor cuando yo ejecuto esta esta línea 7 y luego ahí aplico la línea 8 es básicamente nuevo file punto read y desde aquí me lee todo el archivo de texto y como ustedes saben este read bueno me devuelve todo el txt en forma de string y el read lines me devuelve en forma de lista y después de eso cierro el archivo y eso es básicamente lo que me firme aquí entonces quedó hasta aquí quedó claro lo que es read lo que es write lo que es write más sí quedó claro explicado entendido qué opinan ustedes mis queridos alumnos de python está difícil esta parte de archivos qué opinan ustedes listo gracias gracias panchito panchito dice que sí sí quedó claro esto el resto de compañeros está un poco pesado esto de archivos está entendible si se entiende dice mauricio me alegra muchísimo qué bueno entonces sí perfecto robert muy buena observación entonces como ven juan carlos también dice si sería cuál sería la posición del inicio de la segunda fila obviamente bueno eso tendríamos que contabilizarlo panchito o sea no no es posible bueno calcularlo por medio de python sería a ver cuál sería la posición sería uno a ver sería aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta y uno treinta y uno treinta y dos treinta y tres treinta y cuatro entonces vamos a poner por ejemplo atendiendo a la a la duda de de nuestro compañero francisco vamos a poner por ejemplo aquí en treinta y cuatro y vamos a ver qué pasa nos vamos a leer desde treinta y cuatro corremos esto y mira esta es la segunda línea de mi txt aquí me imprime un salto de línea panchito y ah aquí me olvidé algo que ya les había indicado antes disculpen aquí es treinta y cuatro pero después tenemos un salto de línea a la e mayúscula entonces como había indicado el salto de línea es la posición treinta y cinco y esta sería a partir de aquí sería la posición treinta y seis entonces si queremos con más claridad que nos salga esto entonces sería que nos imprima a partir de la posición treinta y cinco y ahí sí pueden observar ah me sigue saliendo salto de línea entonces a partir de treinta y seis ahí sí miren esta es la segunda línea del txt si pongo por ejemplo treinta y uno txt si pongo por ejemplo yo que sé veinte línea de mi txt entonces así es como bueno vamos entendiendo cómo funciona este punto sí listo creo que puse pausa al perfecto quedó aclarada la duda panchito muchas gracias gracias entonces bueno eso sería diferencia entre entre write write más vamos a un nuevo bueno elemento de estudio de archivos y miren poco a poco nos estamos acercando nos falta ya mismo acabamos qué bueno qué bueno parece ojalá será que acabamos el día de ahora sería increíble si lo podemos acabar esto y ya dedicarnos a nuestro último capítulo entonces vamos a un nuevo elemento de estudio de archivos entonces el ejercicio de ay perdón 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 casi sobre escribo ahí lo que no debo sobre escribir sería ejercicio e perfecto listo entonces aquí estamos en el ejercicio 7 voy a guardar todo entonces aquí file save all vamos nuevo elemento de estudio y vamos a guardarlo aquí en vamos a ponerlo ejercicio 8 punto p de python bueno este nuevo elemento de estudio es bueno una vez más nuestro elemento de estudio principales de archivos pero aquí vamos a ver bueno los otros modos que sería el read más sí el append y el append más y básicamente estos modos bueno son modificación de archivos modificación de archivos pero sin sobre escritura entonces la sobre escritura esta sobre escritura estaba dada por el write y la sobre escritura significa como ustedes vieron al momento que yo creaba un nuevo archivo con write lo que hacía era eliminarme todo lo que yo tenía ahí y volver desde cero a imprimir todo entonces ahora vamos a ver una forma de modificar el archivo pero sin borrar lo que ya existe desde un inicio entonces en primer lugar vamos a ver el read más que es de hecho uno de los más usados para poder hacer esto entonces bueno vamos a hacer vamos a crear miren tenemos una vez más aquí en nuestra carpeta ejercicio no tenemos ningún archivo de texto por el momento pero vamos a crearlo uno nuevo file si va a ser igual a open entonces vamos a crear un nuevo bueno vamos a poner un nuevo eh vamos a poner algo distinto nuevo a punto txt y esto bueno vamos a ponerlo en modo readmas en primer lugar vamos a ver qué pasa si es que yo ejecuto esto si vamos a ver qué pasa ya entonces miren aquí me sale un error si me dice que no existe este nuevo a punto txt si entonces como ustedes recordarán si yo hacía esto con no con readmas sino con doble b si ya esto si me esto no me da error pero adicionalmente me crea si como ustedes pueden ver me crea el archivo de texto ahora si para aplicar el readmas este readmas yo ya necesito tener este txt dentro de mi folder el rmas no me crea este archivo de texto esto lo hace esto es algo exclusivo del wmas entonces bueno antes miren es una manera muy elegante de crear el archivo antes de poner clic derecho y new lo creo con wmas y luego modifico el código como les digo una manera elegante de hacer esto pues ahora si bueno creado esto digo nuevo a punto txt y voy con el rmas aquí bueno solo ejecuto esta línea ya no me sale ningún problema ¿por qué? porque el nuevo a si se encuentra dentro de mi archivo ¿sí? perfecto entonces creo en primer lugar y después de esto digo bueno nuevo bueno file punto write entonces vamos a escribir algo dentro de este de este nuevo txt entonces si yo abro esto bueno básicamente no no hay nada aquí es un archivo completamente vacío y lo que vamos a hacer es bueno vamos a escribir algo vamos a escribir bueno la palabra o la frase o la python ¿sí? y bueno vamos a hacer esto primero y luego como ya saben bueno esto es lo que va a pasar vamos a hacer todo este código de una vez vamos a escribir este hola python va a escribir hola python pero el cursor se va a encontrar al final de este signo de exclamación ¿cierto? entonces lo que deseamos es vamos a leer luego esto pero para leerlo como ustedes saben tenemos que resetear el cursor y para resetear el cursor es con un nuevo file .seq vamos a la posición 0 del txt y una vez que estamos en la posición 0 del txt vamos a leer el archivo entonces pero para que esto se para que podamos ver qué pasa aquí tenemos que obviamente imprimir dentro de la consola de salida perfecto entonces hecho esto vamos control v entonces bueno aquí obviamente si nos corre este hola python vamos a ver qué pasa acá listo perfecto entonces bueno ahora vamos a ver qué pasa digamos voy a tener voy a crear aquí un archivo de texto voy a modificarlo ya no con python sino lo voy a modificar manualmente dentro de mi txt voy a decir por ejemplo esta es la primera línea de código de mi txt control c control v control v control v control v control v entonces voy a cambiar simplemente esto esta es la segunda esta es la tercera esta es la cuarta esta es la quinta esta es la sexta esta es la séptima perfecto voy a guardar esto y bueno voy a hacer algo más entonces antes de poner bueno este write y este sí tan solo voy a leer voy a abrir este nuevo file este nuevo a punto txt con modo r más y voy a leer nada entonces vamos a ejecutar esto aquí dice char map dice a ver hay algo aquí donde ah ya creo que ya sé lo que está pasando lastimosamente por eso era que estaba evitando esto creo que las tindes no me coge bien cuando trato de leer voy a evitar la tilde y una vez más voy a ejecutar esto perfecto sí miren una vez más la tilde esto es lo que pasa no sé si esto es algo de sublime creo que es mejor dejarle sin tildes esto perfecto control s listo y ahora sí control v perfecto esta es la primera línea de código de mi txt y vamos así aquí otra perdón era por eso que no estaba utilizando las tildes entonces cierro esto control v ahora sí listo mejor entonces esta es la primera esta es la segunda y vamos a estar esta es la séptima línea de código de mi txt ¿sí? entonces aquí voy a descomentar esto y ahora voy a aplicar el write entonces ustedes recordarán cuando yo cuando yo abría este modo w o w más me sobrescribía por completo podía tener miles de líneas de código me borraba todo y me sobrescribía eso es la sobrescritura o el o lo que llama que llaman en programación este truncate el truncate entonces aquí voy a poner por ejemplo hola python sí solamente hola python soy sebas por ejemplo perfecto control s y voy a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que pasa entonces no sé si se dan cuenta de qué es lo que pasó aquí voy a volver a abrir esto entonces ¿qué pasó aquí? aquí realmente me hizo esta sobrescritura pero no me borró el resto de información que yo tenía acá sino me prácticamente aquí sí me me sobrescribió el archivo de texto que yo tenía originalmente las líneas que yo tenía hasta aquí acaba de poner este nuevo texto que yo acabo de configurar entonces si pudieron ver la diferencia de cuando teníamos solo w con w nos borraba todo y nos metía un texto nuevo aquí acabamos de modificar un archivo de texto que ya existe y esto lo pueden observar no sé con la primera aclaración que les dice con w con w más prácticamente lo que hace es volver a crear un archivo es decir es como que borra por completo lo que teníamos aquí y nos crea uno nuevo entonces si pudieron observar esta diferencia la diferencia que les traté de mostrar en una tabla pero creo que por medio de la práctica es mejor ¿no es cierto? en la tabla que les había presentado yo en la tablita que teníamos en un inicio bueno yo traté de ponerlos en palabras sencillas de esto pero lastimosamente creo que es mejor observarlo dentro de la práctica y ver por ejemplo escritura sobre escritura y aquí leer y escribir un archivo sin sobre escritura ¿sí? entonces espero que esta parte haya quedado clara en ustedes en observar bueno esto ¿cuál es la verdadera diferencia entre estos cuatro modos? ¿sí? ¿cuál es qué pasa cuando en uno de estos modos yo pongo el símbolo el más? listo entonces vamos a seguir avanzando como no me hacen preguntas yo estoy entendiendo que ustedes bueno están entendiendo todo espero que sea así ¿no es cierto? listo entonces bueno ahora vamos dentro de esto vamos a hacer un nuevo un nuevo archivo una nueva hoja de código creo que esto ya quedó claro leeré más ahora vamos a analizar qué hacemos con append ¿sí? entonces vamos a cerrar esto y vamos a crear uno nuevo vamos a abordar esto y vamos a ponerle de nombre ejercicio9.py perfecto entonces bueno voy a voy a tomar este nuevo A voy a copiarlo ¿sí? y le voy a cambiar de nombre B a nuevo B punto TX lo que voy a hacer es básicamente volverle a poner la línea que ya tenía en un inicio esta es la primera línea de código de mi TXT entonces guardamos listo voy a dejarlo ahí perfecto listo entonces ahora vamos a ver lo que es el A el A que es bueno el append ustedes saben lo que es el append ¿no es cierto? en listas ¿qué pasaba? no recordarán por ejemplo esto solamente para practicar nada más cuando yo tenía una lista digamos 1,2,3 ¿ya? ¿qué pasaba cuando yo hacía bueno aquí puedo imprimir la lista 1 ¿qué pasaba cuando yo hacía lista 1 punto append y digamos aquí decía x y ez y volvía a imprimir perdón volvía a imprimir esta lista 1 bueno ustedes recordarán lo que me hace el append es como como sería en español append como adicionar al final como ponerlo pero al final ¿sí? no ponerlo en cualquier otra posición sino al final de mis elementos esa de mi posición de lista básicamente esta definición de append es bueno no solamente para listas sino es lo que también de alguna manera pasa en archivos ¿sí? entonces bueno vamos a crear una variable nuevo file ¿sí? y este nuevo file va a ser igual a open bueno en este caso vamos a abrir el nuevo b.txt nuevo b.txt listo entonces como ya saben tenemos que poner esto dentro de comillas como que si fuese un string y aquí vamos a poner el modo el modo va a ser a más nuestro append más perfecto entonces en primer lugar bueno este es nuestro nuestro nuevo b.txt tal y como les planteé entonces vamos a poner aquí ¿sí? nuevo file .write miren el mismo método write ¿sí? no es que estamos poniendo un método append este solamente es el modo es append pero el método es el mismo write que teníamos en el demás solamente que como vamos a ver va a funcionar de una manera distinta entonces en write vamos a poner aquí sí por ejemplo hola mis queridos alumnos de Python perfecto y ahora sí para volver a leer ¿sí? para leer lo que hemos hecho como ustedes saben al momento que estamos escribiendo sobre todo si esto como estamos diciendo va a ser al último nuestro cursor ¿sí? se va a encontrar el último y para leerlo tenemos que resetear nuestro cursor volverlo a poner en el inicio entonces nuevo file .seq y vamos a poner esto en la posición 0 recordarán y lo voy a poner como comentario una y otra vez hasta que les quede claro espero que sí entonces volvemos a poner nuestro cursor al inicio y una vez hecho esto vamos a imprimir bueno este nuevo file .read ya sabemos ¿no es cierto? no se olvidarán voy a volverlo a poner .read ya nos genera un string del txt y .readlines nos genera una lista del txt de todo ¿no es cierto? todo todo el txt perfecto entonces vamos a correr esto vamos a ver ¿qué pasa? miren esta es la primera línea de código de mi txt estábamos en esta es la séptima línea de código de mi txt y ajusto a continuación miren a continuación del txt es decir sin ningún espacio de por medio me pone hola mis queridos alumnos de Python me modifica la última línea de esta manera y si vamos al txt me sale este mensaje dice el archivo acaba de ser modificado por otro programa ¿quieres recargar este documento? pues voy a poner sí bueno aquí me sale de esta manera porque no me da el espacio pero si hago esto más pequeño claro me sale aquí en la línea 7 de esta manera entonces entendido lo que es el a más ¿sí? entonces bueno hay otra cosa más aquí ¿qué pasa? bueno ¿qué pasa si yo no pongo a más si no pongo solamente a? entonces vuelvo a ejecutar esto entonces me dice una vez más read no es permitido en este a pero bueno lo que ustedes pueden observar es que esto me genera error en la línea número 6 entonces voy a la línea 6 y me genera aquí pero en las líneas 4 y 5 si me ejecuta miren entonces el write si me si me escribió algo vamos a ver qué me escribió nuevo B miren me hace algo chistoso aquí entonces me escribe esto ya teníamos anteriormente y a continuación de eso me vuelve a escribir esto de acá ¿sí? entonces básicamente me vuelve a no a sobreescribir sino a modificar nuestro archivo de texto ¿sí? entonces bueno esto es lo que no pueden observar qué está pasando listo entonces quedó claro esta parte de bueno read write a write plus a plus espero que bueno haya quedado claro esta parte listo entonces básicamente bueno ya una vez más ya hemos visto listo entonces nos quedaría una última parte de archivos es la última parte esto que es lo cómo funciona el método sec entonces bueno vamos a ver un poco de introducción teórica ya estamos llegando al final ya mismo acabamos creo que mañana vamos a acabar archivos y vamos a iniciar lo que es programación orientada a objetos entonces el método sec cuando hemos hablado del método sec lo hemos visto de algunas maneras hemos visto su utilidad y su utilidad principal ha sido la de resetear nuestro cursor del archivo de texto para poder volver a leer todo desde el inicio a fin pero bueno este método tiene unos parámetros ya vamos a ir observando de qué se trata entonces bueno aquí hago un pequeño recuento digo bueno tenemos un archivo txt digamos que sea la primera línea 12345789 lo puse de esta manera era para justamente observar bueno la posición que yo pongo en el sec entonces bueno el método sec se compone de dos parámetros tenemos básicamente cómo se aplica nuestro file y el file que nosotros generamos por medio de esta función open tal y como nos preguntó nuestro compañero francisco open es una función que viene por defecto en python entonces abrimos el txt después de eso ya tenemos nuestro file y aplicamos el método sec que tiene dos parámetros offset y este whence el offset bueno se define como una compensación o separación y el whence es básicamente de dónde entonces tenemos bueno algunos valores para este whence el offset ya vamos a ver el offset es simplemente digamos de la posición cero si ponemos offset 2 nos va a dar dos espaciados más y a partir de esos dos espaciados nos lee todo entonces el whence es un poquito bueno tenemos que explicarlo y para eso hay una tabla bueno que preparé para ustedes qué pasa con whence mode cero whence mode uno whence mode dos entonces whence mode cero es aquel bueno que hemos estado utilizando todo este tiempo que es el posicionar el puntero del archivo al inicio en el mero inicio del archivo el whence mode uno bueno y este whence mode cero si me admite un offset diferente de cero ya vamos a ver con más claridad de qué se trata este offset ahora tenemos un whence mode uno y este es bueno que pone el puntero en la posición actual es decir no me hace nada si estamos en una posición diez pongo whence mode uno me deja en la posición diez y aquí dice que el offset vamos a ver qué es el offset ya saben qué es el bueno offset no sé si han utilizado autocad y otro tipo de programas offset es simplemente digamos tienen un círculo con un diámetro D y ponen el offset 2 entonces a partir de ese diámetro se hace un poco más grande vamos a ver aquí cómo se aplica este concepto de offset pero básicamente el único whence mode donde podemos poner un offset es en este whence mode 0 en el 1 y en el 2 no podemos hacerlo no podemos poner un offset y es lo que yo les puse en amarillo el offset es únicamente 0 para whence mode 1 y para whence mode 2 entonces para whence mode 1 posicionamos el puntero en la posición actual y para whence mode 2 nos posiciona el puntero al final del archivo entonces yo creo que es sencillo ¿no es cierto? whence mode 0 inicio whence mode 1 posición actual whence mode 2 final perfecto entonces bueno dada esta explicación listo bueno vamos a continuar con esto el día de mañana creo que hemos visto muchas cosas del día de ahora porque el día de mañana vamos a analizar bueno ¿qué es whence mode 0? ¿qué es whence mode 1? bueno ¿qué es el offset? y esa sería la parte final de archivos y el día de mañana mismo vamos a iniciar con el último capítulo de nuestro curso de Python que es la programación orientada a objetos ¿sí? mi tarea que queda para ustedes es la siguiente por favor vuelvan a revisar el programita que hicimos para leer este archivo de texto notas .txt cuando finalicemos la clase les voy a mandar como en el día de ayer un winrar un archivo bueno de ficheros winzip o winrar con lo que hemos hecho ahora ábranlo bueno no ahora porque ahorita igual en Ecuador ya van a ser a ver acá van a ser las 2 de la mañana Ecuador 8 de la noche pero háganlo no sé el día de mañana despiertes en un poquito temprano y analicen el código sí y me dicen Sebastián tuvo una duda igual vamos a volver como les dije a repetir este código que hicimos para la lectura del txt pero vamos a hacerlo con posiblemente Visual Studio Code y con un depurador entonces ahí vamos a observar qué es lo que está pasando y hoy también podemos hacerlo en repli les voy a enseñar cómo podemos hacer esto de archivos de texto en repli también hay cómo hacer esto eso vamos a hacerlo el día de mañana con calma pero por el momento por favor mañana aunque sea unos 10 minutitos antes de iniciar la clase vuelvan a leer el código traten de entenderlo y me preguntan me dicen honestamente Sebastián no entendí quiero por favor puedes volver a explicar este código para bueno imprimir el archivo porque es necesario que entiendan eso para hacer el deber que está planteado para el capítulo de archivos sí y este último capítulo 28 por favor este es un capítulo muy especial que fue les digo conversé con David y David sí me preguntó dos o hasta diez veces Sebastián está seguro esto es un proyecto muy ambicioso el querer enseñarles a los compañeros sobre la POO la programación orientada de objetos pero estoy seguro que ustedes son personas muy inteligentes que van a entender esto y van a captar de una manera muy sencilla y vamos a hacerlo esto con ejemplos que espero no resulten muy graciosos para ustedes pero la mejor manera de entender esto es con ejemplos como yo los digo chistosos como por ejemplo ya vamos a ver esto el día de mañana abuelo padre hijo entonces clase A clase hija clase padre vamos a ir viendo con ejemplos un poco cómicos pero espero que de esta manera ustedes vayan entendiendo esto de la mejor manera posible entonces vamos a ver por ejemplo que es polimorfismo por medio de animales de un gato de un perro de un pato vamos a ver cómo bueno cómo se genera este tipo de conceptos un poco de nombres extraños en la programación orientada a objetos pero con ejemplos sencillos y vamos a construir nuestras clases y todo esto y esto ya aquí se despega un nuevo mundo del estudio de programación para todos ustedes listo entonces yo aproximo que el día de mañana y el día martes que volverían a tener conmigo después del lunes tienen con David el lunes van a terminar de hacer con David el videojuego si el videojuego este tipo Space Invaders el martes tendrían conmigo y ahí estamos conversando con David tenemos una sorpresa pero no sé tenemos que conversar esto bien y el día miércoles posiblemente vamos a tener una clase especial donde David se va a sumar conmigo y entre los dos vamos a diseñar un videojuego por medio de un equipo de Replit y les vamos a vamos a compartir esta experiencia con ustedes David por un lado yo por otro los dos en Zoom para que ustedes puedan observar bueno cómo es el trabajar en un equipo y hacer un videojuego y vamos a hacerlo con ustedes también solo que no les prometo nada todavía porque es un poco difícil ya nos hemos excedido bastantes horas igual David tiene sus ocupaciones yo también ya tendré mis ocupaciones pero estamos organizando a ver si podemos hacer esto sería algo increíble no sé qué opinan ustedes estábamos viendo con David si es que hacíamos un juego tipo contra no sé si ha jugado contra el clásico contra de 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 Nintendo donde bueno hay dos jugadores tiene su pistolita entonces habría que establecer algunos parámetros en la biblioteca Pi Game como la gravedad bueno la velocidad de las balas cosas así pero podríamos hacerlo estamos les digo no les digo no es seguro no sé si ustedes estarían dispuestos a tener un poquito de clases más para hacer algo así también depende de ustedes si me dicen Sebastián yo ya no avanzo más quiero que se acabe hasta ahí pues creo que también hay que respetar eso ¿no es cierto? todo depende de ustedes también entonces esto eso sería todo por el momento yo les agradezco como les digo es viernes sé que tienen sus ocupaciones tendrán mejores cosas que hacer que escuchar al Sebastián hablando de de Python pero les agradezco de todo corazón que hayan venido el día de ahora entonces bueno eso sería todo por el día de ahora muchísimas gracias y que tengan una linda noche nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana que hayan venido como Narabe vamos a har a las 7 de la mañana que enopيف hemos dejado que no af!!! Gracias por ver el video.